Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Path Bienvenidos a un vídeo para el canal, bienvenidos a un vídeo de novedades Hoy os vengo a hablar de los nuevos eventos que han aparecido en Fighting Path De momento no es nada realmente increíble, pero sí que es cierto que ha desaparecido ya el banner de Mihawk Así que todos los que no lo hemos conseguido tendremos que esperar al menos un tiempo hasta poder volver a conseguirlo Ya sabéis que no tenemos del todo claro aún si este tipo de personajes que han aparecido en estos banners promocionales Acabaran entrando en el banner permanente que sería este de aquí Vale, pues directamente salimos de las dudas Mihawk entra directamente al banner permanente así que ya sabéis que a partir de ahora pues bueno Todo este tipo de personajes muy seguramente acabe entrando en dicho banner Oye, sustos que dan gusto, bastante interesante, imagino que las cartas también podrían entrar ¿no? Aunque claro aquí son cartas de stats, nada, no me hagáis ni caso En fin, bastante contento al respecto, eso significa que todas las personas que no conseguimos al personaje Lo vamos a poder seguir consiguiendo de una forma, pues bueno, imagino que menos asegurada Obviamente recordad que los banners tal y cuando salen son bastante suculentos, son bastante jugosos Porque nos garantizan al personaje en el primer pity, cosa que en otro tipo de juegos no suele ocurrir Y la verdad, bastante, bastante interesante Pero como os había mencionado, venía a hablar de otro tipo de eventos Que son los eventos que están activos ahora mismo en el juego Como estaréis viendo por aquí, tenemos estas manzanitas Las cuales vamos a poder conseguir una por cada 30 de esta mina utilizado Y las podemos utilizar para progresar en este tablero de oca o como lo queráis llamar En el cual vamos a poder conseguir diversas recompensas Y finalmente a llegar a la casilla final Sinceramente no tengo mucha idea de lo que podemos conseguir Pero sin embargo, ¿qué podemos hacer? Oye, traducir a ver qué es lo que nos podemos encontrar Final, después de completar el desafío, puedes recibir un cofre del tesoro final Después de recolectar todos los cofres del tesoro, ya no se pueden recolectar La cosa es que yo, por ejemplo, ya me estoy dejando algún que otro cofre del tesoro No he conseguido alguno de ellos Aunque, no sé si es que, bueno, claro Es que realmente hay ciertos slots Como los que estáis viendo por aquí, las exclamaciones Como los que estáis viendo, las interrogaciones y demás Que como no he caído en ellos Pues obviamente no sé qué es lo que ofrecen, sinceramente Parece ser que es como que ofrecen un estado, un evento extra O algo por el estilo, porque como estáis viendo Cada uno de las exclamaciones Se añade o se vincula a una foto de un personaje Sinceramente no sé qué es lo que nos puede ofrecer dicho personaje Pero en general, pues bueno, nos ofrecerían cosas Por lo menos a priori regalitos A priori ventajas extra, recompensas extra Así que sin más, como os mencionaba Conseguimos las manzanitas Que son las tiradas una por cada 30 tiraditas Y sin más, vamos a progresar un poquito Yo creo que literalmente en este... ¡Ojo! ¡Perdito! ¡Oh! Bueno, bueno, la mierda Pero bueno, Nevermind, bastante bien Ya veis que, bueno, va a ser relativamente fácil Por lo menos completar el panel Así que vamos a intentar con... ¡Aaah! Es que es el problema que... Te da entre 3 o un 4 Y yo, pues bueno, un 3 me habría venido bastante bien Pero por deshacer más de un 4 No he caído aún en ninguna... A ver este 3 ¡Ole, Betis! ¡Oye! ¿Qué me ofreces por aquí? ¿Qué me ofreces por aquí? A ver qué es lo que me ofreces, señorita Nunca me acuerdo el nombre de esta señora Kanako creo que se llamaba Pero bueno Voy a emprender una aventura pronto Descansa y bebe un vaso de agua Recompensa Luchar o limpiar ¡Uh, uh, uh, uh! Pues vamos a luchar Porque parece ser que es un enfrentamiento No creo que sea muy complicado, la verdad Vamos a utilizar a nuestro querido Smoka ¡Ese Smoka! Y parece ser que nos va a dar una recompensa En función de lo que hagamos Podríamos esquipear la batalla Y en vez de 4 manzanitas de recompensa Conseguiríamos solo... Solo 2 Es una batalla súper, súper sencillita Pero bueno Acabamos con ellos Y ya está Y conseguiremos más manzanitas de recompensa Lo que tengo ganas es de saber Si hay alguna recompensa extra Por llegar al final O puedes volver a empezar O algo del estilo Porque me parece un evento en sí Ya de por sí bastante pocho Bastante pochito En el sentido de que es muy simplón Pero oye No sé Por lo menos algo es algo, ¿no? Podría ser peor Por cierto Estos daditos los stackeamos Parece ser que es Número pequeño, número grande Número pequeño, número grande Me interesaría ahora un 1 Ah, no Lo tira también Qué putada, ¿no? Qué putada Oye, pues me hubiese gustado un 1 Por cierto Que no os lo he mencionado Los dados que nos vamos encontrando Por el mapa Nos dan un dado De una tirada Que nos viene muy bien Para conseguir Pues bueno Estas recompensas bonus Que aparecen de vez en cuando Que obviamente Pues bueno Nos pueden interesar bastante más Tampoco es que nos ofrezcan Algo realmente interesante Pero es más que 0 Entonces, pues bueno Nos suele interesar algo más Se me había olvidado Bueno, se me había olvidado No he visto a este enemigo Pero acabaremos con él enseguida No hay ningún tipo de problema Estoy muy contento Con lo que estoy consiguiendo Últimamente con mi cuenta Así que es cierto Que bueno En ciertos aspectos Voy retrasado Pero supongo que es normal Teniendo en cuenta Que bueno Que no le he dado tanta caña Que estoy disfrutando el juego Un poco más A mi rollo Y no voy con mucha ansia Pero bueno Aquí tenemos una recompensa extra más A ver que es lo que nos ofrece Cuatro tiraditas Tampoco es que sea algo realmente increíble Oh, interrogación A ver que nos ofrecen por aquí A ver que es lo que nos ofrecen Hay un interesar conocida adelante ¿Quieres ir? Por supuesto que quiero ir Vamos a ver que es lo que nos ofrecen ¡Uh! Interesante Bastante interesante Gustoso, eh, gente Oye Por la cara Una tiradita de Bueno, una tiradita Al fin y al cabo una Al fin y al cabo una Oye, ¿qué es eso? Quiero eso No me des un 1 ahora, cabrón Tickets de carta Vamos a ver si también podemos conseguir ese Dame un 1, eh Estoy Twister Ahí quería esa tiradita de 1 Así que ya tenemos Sí o sí garantizado el último slot Aunque creo que caemos ahí directamente Con lo cual, pues bueno Lo recogemos seguro Tiramos el dadito de 1 Para tirar al siguiente paso ¡Uh! 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 Compensa Oye, pues al fin y al cabo no es que sea una gran cosa Lo que nos están ofreciendo Pero en general bastante bien Así que vamos para allá Imagino que habrá distintos tableros Eh, pues parecía el evento Claro, es que imagino que habrá más Es que claro, si hay más tableros Pues tiene más sentido Al principio, pues bueno Parecía muy simplón lo que es el evento Pero si nos ofrecen más Más alternativas Más cositas que hacer Pues bueno Eh, imagino que Que le podremos sacar partido, ¿no? Vamos a acabar con la albida Y a ver qué es lo que conseguimos Después de acabar con el evento Ey, por cierto Siempre hay un bicho lejos Molestando Bastante incómodo, ¿eh? Eso es mi perro Que lo van a sacar a pasear Y está bastante ilusionado Siempre que lo sacan No hace lo mismo Parece que lo saquen una vez al mes Sale todos los días tres veces Se vuelve loco ¿Vale? Tablero conseguido Vamos a ver qué es lo que nos dicen por aquí Por curiosidad Imagino que lo dirán Enhorabuena 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 Literal Ya está Enhorabuena portal Ve y comienza tu propia aventura ¿Qué tengo que hacer? Se resetea Lo podemos hacer a priori tres veces Oye, pues No es que sea la gran cosa O sea, no es que nos ofrezcan Una cantidad de recompensas Increíble Pero al mismo tiempo Oye Se agradece bastante Se agradece bastante Por cierto, gente Voy a aprovechar este Vale Pues caer en las exclamaciones Es bastante jugosillo En las exclamaciones Perdón En las interrogaciones Porque al parecer Hay recompensas Bastante jugosillas Nos hemos quedado sin tiradas Recordad que bueno Conseguiremos una tiradita Cada 30 de esta mira gastados Esta mañana He farmeado bastante La verdad Y bueno Aparte Quería aprovechar este vídeo Para hacer una cosita Que es nada más y nada menos Que tirar todos los tickets azules Que tenía acumulados No los estaba guardando Por nada en particular Pero sinceramente Pues bueno Yo creo que ha llegado El momento de tirarlos Sí que es cierto Que os podéis guardar un par Por si acaso No conseguís par En las diarias Que una de las diarias Es tirar uno de estos tickets Pero bueno Yo de momento Me he guardado bastantes Tengo 108 Así que vamos a tirar Unos cuantos tickets de estos Que no sabía Que podían tropear cartas De esta rareza O sea Al parecer lo único Que pueden soltar Son fragmentos Pero en general Es que no No lo sabía No me había parado A mirarlo Ah pues no Pueden sacar personajes En un 1% Sí que es cierto Bastante poca la probabilidad Lo único que no podemos ver Son personajes SS Pero bueno Bastante interesante Bastante bastante interesante Acabaré gente Tirando Uuuu Que bien me viene esto Acabaré tirando gente Alguna que otra Tiradita más En el sentido de De seguir progresando En el manera permanente Sobre todo ahora Sabiendo que está mi Hawk Y aparte Sabiendo Bueno Sabiendo O teniendo en cuenta Que empecé a tirar En su momento bastante Me voy a quedar con estos 10 tickets por aquí Y teniendo en cuenta Que vamos bastante cargaditos Para este banner permanente Lo que me gustaría saber Es por donde vamos Acabaré tirando Un poquito más En este banner Pero eso Si veo apoyo en los vídeos Y si veo que os pasáis Por los directos Y seguramente tirando En directo como siempre Así que nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Nuevo momentito En el One Piece Fighting Pad Que aparte Hay un nuevo login Bastante jugosillo De hecho El primer día Os habrán regalado Un total de 10 tickets No me acuerdo Donde está el login Aquí Creo que está aquí Correcto Aquí está el login El primer día Son 10 tickets Lo cual es una auténtica gozada Usop nos está dando Bastantes recompensas Y aparte por aquí Alguna que otra rebajita El eventito este Que es del Mayón Que es de buscar parejas Muy pero que muy sencillito Y bueno Conseguimos recompensas Intentado hacerlo todos los días Y bueno Esto ya es lo de siempre Que es el login semanal Nada más Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De One Piece Fighting Pad Para estar al tanto de todas las noticias Y recuerda Que esto pues obviamente Al ser un juego chino Cuando salga la versión global Cambiaremos Pero así al menos Vamos preparados Para todo lo que pueda llegar Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Subtitulado por Jair